Están preguntando, no subí videos al canal por más de un mes ¿Y qué tal mi gente de YouTube? Estamos en un nuevo video, yo soy Leo y en el video de hoy Estamos en un nuevo centro comercial, aquí tipo hice como un centro comercial acá en Bloxburg Estamos en Bloxburg y les voy mostrando como va quedando ya Y sí, algunos estarán preguntando, no subí videos al canal por más de un mes Perdón, la razón es que les voy combinando y les voy contando un poco la razón Esta es una tienda yo, la razón es que estuve pues haciendo cosas para el canal Me tomé unas pequeñas vacaciones y sí, perdón No grabé videos y también para mí se me fue difícil porque es como yo tenía Yo tengo mi rutina para no grabar videos, editar miniaturas, todo eso Y yo no grabé por mucho tiempo, entonces me sentí como mal Me empezaron a decir que en los directos que no subía videos desde dos semanas De semanas, de semanas, diez días, veinte días que suba videos en Bloxburg, Adobe, Simulator, Modern Mystery, todos esos juegos Entonces, bueno pues Yo dije voy a regresar Y sí, perdonen, pero estaba a punto de borrar el canal Porque me habían pasado tipo varias cosas que me hicieron borrar el canal Y bueno, aquí estoy de nuevo con los videos Entonces, miren, esta es la entrada ya No, en un directo voy a decir Directo, suscriptores me ayudan construyendo esto en Bloxburg Literal, esto es como una vereda, no sé, esta cosa marrón Acá hay un anuncio de agua, ya Acá hay un welcome, bienvenido Y acá hay un anuncio de Movistar Este es el tipo como el que el asesoramiento es para que los autos vengan y vengan acá Y para que los autos vengan y vayan para allá Así que eso es ahorita lo que está Estoy pensando hacer muchas cosas en adelante Para acá Bueno, y aquí está pues Esto es, así que Bueno Este es básicamente lo que sería el centro comercial Voy a estar haciendo varios directos Diciendo como, como se hace Después de ir al centro comercial ayudándome a hacer Y también les quería avisar para este video Para decirles gracias porque ya somos 230 suscriptores De verdad vamos 4, 230 Yo tipo 230, no 430 el doble Wow, hemos crecido un montón Así que gracias Y esto fue un video tipo como que cortito Para avisarles y para decirles Y ahora sí les digo con este tour Que será hasta la próxima Gracias por estar aquí en este video Nos vemos en el siguiente video A directo Bye